Hola soy Eduardo de DomoticaEnCasa.E y hoy analizamos este Xiaomi Mi Robot 2, la versión con Mopa y aspiración que ha lanzado Xiaomi bajo la marca Mi Gia. ¡Empezamos! Como ya sabréis, muchas webs han llamado al Roborock, al S50, como el Mi Robot 2, pero en realidad esa denominación era incorrecta, ya que no dejaba de ser un producto que aunque entrara dentro de Mi Home, no pertenecía a lo que es la marca de Mi Gia. En este caso sí que tenemos un dispositivo con la marca de Mi Gia y se trata de la nueva versión que ha sacado este año en la que incluye tanto la aspiración como la Mopa para poder fregar el suelo. En realidad es una Mopa y podríamos considerarla más que fregado como un pasar la Mopa cuando pasamos en tarima, por ejemplo, que le saca el galgo de brillo y por ejemplo en mi caso he probado a echarle un producto de limpieza de tarima y lo que hace es, aparte de limpiar y fregar un poco el suelo, ambienta la casa y le da un olor bastante bueno. Mirando al tema estético, como podéis ver, la forma es algo habitual, es la forma de cualquier robot. Tiene la parte que sobresale, que es por donde va el láser, que es con el que realiza el mapeado frontal de la casa, bueno, frontal y lateral, y con el que puede ver por dónde va de toda la posición, ya que se trata de un dispositivo con mapeado por láser y por tanto dentro de nuestro dispositivo vemos la forma de nuestra casa y podemos definir el número de habitaciones, el nombre, hasta dónde llega cada habitación y demás. Si abrimos esta parte, tenemos la parte de lo que es el depósito y nos viene con este depósito y con otro además, este de aquí, que viene con un pequeño depósito que incluye hasta 200 mililitros para poder ponerle tanto agua como cualquier otro producto que no sea abrasivo a la aspiradora. También tenemos una pequeña herramienta para limpiar cuando se quedan los pelos. Tenemos una parte trasera que lleva cúter y por la parte de delante lo que es un cepillo para poder quitar todos los restos de suciedad. En la parte inferior, como podéis ver, tenemos un cepillo lateral. Tenemos el principal que se puede abrir para limpiar. Como podéis ver, lleva suciedad porque lo he estado usando estos días y la verdad es que el funcionamiento ha sido bastante bueno. El tema de la mopa viene con dos distintas mopas, lo que sería la propia mopa, que es lo que pasa contra el suelo, que esto lo acoplamos a la herramienta que viene incluida. Se pondría de esta manera. Va con una especie de velcro. Colocaríamos la parte superior, como podéis ver. Voy a enseñaroslo por este lado mejor. Tiene esos agujerillos en la parte sobresaliente. Y tenemos, lo colocamos de esta manera y ya en la parte trasera lo fijamos con el velcro. Ahí lo tenemos. Y se quedaría de esta manera. Y a través de estos agujerillos, la aspiradora le pasaría el agua para poder humedecer y poder hacer el barrido. En cuanto a las especificaciones que tenemos, es una aspiración de 2.100 pascales, más potente que el anterior y más potente incluso que el Roborock S50. Y lo que sí que tenemos es que lleva un control digital del agua a la hora de humedecer. Sí que es cierto que en algunos momentos puede parecer que moja más que en otros lados, pero hasta el momento lo he probado con la tarima y lo ha hecho bastante bien sin humedecer en exceso. Lo tengo que poner en el modo mínimo y, por tanto, si lo tenéis, si tenéis un suelo de terrazo que aguanta más agua, le podéis poner bastante más humedad. En el modo mínimo funciona muy bien y te deja la casa con una mopa húmeda todo a la casa pasada. Y lo que he dicho antes, si le añadís algún producto de limpieza, lo hace con mejor finalizado, ya que además de la casa estar limpia, huele al olor que os guste poner. Podéis añadir cualquier tipo de producto que lleve olor a pino, olor a algo dulce, lo que queráis, el olor que más os guste. En el tema de la batería, tenemos una batería de 3200 miliamperios que supuestamente aguanta hasta 110 minutos. En mi caso, a la velocidad media, aguanta para poder limpiar toda la casa. Es una casa normal de unos 89 metros cuadrados y, bueno, en superficie útil serán aproximadamente unos 50 de lo que puede limpiar, contando con el tema de muebles y demás que no puede mover. Y lo hace de una tacada sobrándole algo de batería. En el modo más potente, realiza prácticamente la totalidad de la limpieza, pero a mitad de camino tiene que retornar a casa y lo bueno es que una vez que se recarga la batería, se enchufa él solo otra vez de nuevo y vuelve al sitio donde se ha quedado para continuar el trabajo. Algo que la verdad es muy útil, sobre todo si tenéis una casa grande, porque con una aspiradora, aunque lo tenga que hacer en dos o tres veces incluso, lo va a hacer de una sola vez sin necesidad de que tengáis que interactuar con el robot. Si queréis ver lo que incluye cuando lo compráis, este es el vídeo de cuando lo recibimos. En el tema de la integración, como es lógico, funciona con Mi Home y la verdad es que el control es bastante sencillo. Sí que es cierto que la primera vez que accedemos al robot, cada vez que vamos a usarlo. No es muy rápido, no sé si será porque donde lo he colocado la cobertura es lenta, pero en general tarda un poquillo en actualizar el mapa, pero la verdad es que una vez que ya estamos dentro podemos manipular las opciones que queramos del robot y lo podemos poner a funcionar sin ningún problema. La verdad es que la aplicación es bastante completa, nos permite la edición del mapa por completo y podemos, de todo lo que ha detectado del mapa, podemos delimitar las zonas como nosotros queramos. Inicialmente él hace una especie de reparto inteligente de habitaciones, detecta más o menos las habitaciones que tenemos, pero por ejemplo en mi caso había zonas donde no las colocaba muy bien y por ejemplo parte del pasillo se lo daba una habitación y por tanto lo que hice fue usar el editor. Tiene un editor propio dentro de la aplicación, en el vídeo iréis viendo un poco el interfaz, cómo se maneja y nos deja el poder delimitar y decir hasta dónde llega una habitación para poder asignarle posteriormente los nombres. De esta forma luego, por ejemplo, podemos elegir cuando vamos a limpiar la manera más sencilla de limpiar y decir, por ejemplo, vamos a limpiar hoy el salón y la cocina porque el resto de habitaciones, por ejemplo, tenemos cosas por medio y no va a poder limpiar prácticamente nada o por ejemplo porque no nos interesa o queremos solo fregar en algunos sitios el funcionamiento. Tiene tres modos de funcionamiento. Tenemos el funcionamiento de solo aspiración en el que podemos elegir los tres niveles de aspiración. Tenemos el de mopa y aspiración en el que podemos elegir el grado con el que queremos que humedezca la mopa. Tiene tres niveles de humedad y como digo lo mantiene bastante bien y en función de lo que le deis de potencia mojará más o menos el suelo. Al ser tarima es recomendable usar poco para evitar que os puedan salir burbujas de entre la junta de la tarima si no está bien colocada, como por ejemplo en mi caso que los que instalaron la tarima lo hicieron muy bien. Léase con toda la ironía del mundo y por tanto cuando se humedece demasiado acaban saliendo de burbujas porque le entra agua entre medias. El último modo que tenemos es solo mopa y lo que haría sería no aspirar y realizaría la mopa por toda la casa humedeciendo lo que es el suelo pero sin aspirar nada. Yo normalmente uso siempre el de mopa y aspiración y así además de poder limpiar lo poco que pueda ver si hay frecuencia en el uso de la aspiradora además de quitarle la suciedad antes de pasar la mopa realiza el fregado que luego la verdad se agradece bastante sobre todo por el tema del olor. Otra de las cosas buenas que tiene es que aunque no está todavía soportado oficialmente por home assistant dentro de la comunidad del protocolo mío dentro de Github la librería que usa home assistant para poder hacer uso de los robots ya han empezado a darle soporte a esta aspiradora es decir en muy poquito se va a empezar a poder usar. Yo de hecho ya lo tengo integrado y ya veo la aspiradora. Sí que es cierto que no puedo todavía manipularla pero sí que veo el estado en el que está y es cuestión de tiempo que acabe por integrarse. Queda pendiente en el momento que ya se pueda integrar de forma nativa haré un vídeo para enseñaros cómo integrarla ya que como digo es un robot que está bastante bien. En resumen la verdad que he probado aspiradores por ejemplo he probado de eLife he tenido dos tipos distintos de eLife son robots que no están mal pero no tienen nada que ver en cuanto a inteligencia porque realmente son robots que se mueven de manera casi aleatoria realizan un poco de lógica con su algoritmo pero en realidad se trata de unos robots cuya limpieza es un poco aleatoria manteniendo un control y la verdad no no podemos quejarnos por el precio pero la verdad es que la inteligencia con la que barren este tipo de dispositivos ya con el mapeado láser va muy bien. También he probado aunque no he publicado la review una 360 S5 un modelo que venía con mapeado también con el tema de características de software similares lo único que por la parte de 360 sin integrarse ni en mi home ni por ejemplo en home assistant y que no he publicado la review porque el robot me duró 15 días es decir no pude usarlo más de 10 12 veces mientras grababa los vídeos lo ponía diariamente en casa y un día dejó de funcionar dejó de cargar la batería y a pesar de haberle cambiado las celdas de la batería el dispositivo sigue sin funcionar lo tengo por aquí abierto por completo pero no puedo fiarme ya de ese dispositivo en este caso con el robot de de xiaomi la verdad que el funcionamiento es muchísimo mejor es mejor incluso que con el S5 que también era mapeado láser pero la diferencia es bastante grande tenemos el acople como podéis ver para el tema de la mopa en el que tenemos dos distintos uno para seco para poder echarle solo lo que sería el olor como hacemos en las mopas de echarle para pasarle y que simplemente sacarle un poco de brillo a la mopa o el otro que sería un poco más el fregado y el secado además del suelo en cuanto a la aplicación como digo es mi home es muy sencilla de manejar es bastante intuitivo ya que sólo tenemos que poder manejar el tema de la velocidad si tenemos que ponerle el depósito del agua lo que queramos además nos lo va avisando como pega es el hecho de que está en inglés el manual por ejemplo con el que viene es algo que se ha quejado mucha gente pero hay que entender que todavía no es el modelo global no obstante funciona de la misma forma que va a funcionar si lo sacan al final el modelo global pero sí que es cierto que no tendréis instrucciones en castellano ni siquiera en inglés ya que lo que venía estaba totalmente en 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 chino y la verdad que para algunos puede ser alguna pega pero como digo no tiene ninguna dificultad e incluso pues buscando en internet con los vídeos que pueda publicar yo acabaréis pudiéndolo usar sin ningún problema en el tema del emparejamiento se hace a través de la aplicación de mi home es muy sencillo lo único que a mí no me detectaba de forma automática cuando encendía la aspiradora hay que pulsar los dos botones durante tres segundos y en teoría activa la wifi para que sea detectado a mí no me lo detectaba lo que hice fue desde dentro de mi teléfono busqué en la lista de las wifi el modelo que aparece que es un modelo aparece algo tipo biomi ya que el fabricante no es roborock sino que es biomi aparece la wifi nos conectamos a ella y automáticamente ya en el escáner ese automático que aparece en mi home nos aparece el dispositivo lo instalamos se instala de manera automática y es muy sencillo para el tema de por ejemplo la instalación en home assistant la extracción del token se puede hacer de distintas maneras yo ya he extraído el mío y por tanto ya he podido integrarlo dentro de home assistant de manera inicial ya que no es todavía nada oficial pero como digo en el momento que esté ya soportado de forma oficial haré un vídeo explicando cómo hacerlo en resumen el robot aspira muy bien no deja rastro ninguno y la verdad que lo hace con bastante inteligencia mapea la casa con láser y cuando detecta por ejemplo que hemos cambiado cosas nos avisa de que ha detectado una nueva distribución de mapa y podemos actualizar dicho mapa podemos editar el mapa podemos restringir podemos poner barreras virtuales para que el robot no llegue por ejemplo le tengo puesto una barrera virtual para que no acceda a la zona donde tengo el ordenador por el tema de los cables podemos restringir las limpiezas a las habitaciones que queramos y el tema de la mopa a pesar de que no es perfecto es muchísimo mejor pero muchísimo mejor de lo que yo me esperaba ya que pudiéndole barrer podemos pasar la mopa además de aspirar y realiza la limpieza y luego además se queda la casa con un poco más de limpieza por el tema de pasar la mopa además de el olor de como digo de al haberle añadido un pequeño producto de limpieza para que lo saque y que lo use a través de las diferentes valletas o como en la descripción del vídeo tendréis el enlace a la compra del dispositivo además de que como digo queda pendiente la integración de este dispositivo en home assistant una vez que esté integrado así que si os ha gustado el vídeo darle al like y si queréis podéis darle a suscribir para recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo vídeo nos vemos en el siguiente hasta luego en el próximo vídeo ¡Suscríbete!